Bueno, recta final del programa, 45 años de vida profesional, más de 20 cantantes, más de una treintena de músicos, a lo largo de 45 años, una orquesta da para mucho, evidentemente. Ayer se presentaba en rueda de prensa una gala de homenaje a una orquesta que forma parte de la historia musical de esta ciudad, sin lugar a ninguna duda, y no porque uno de sus miembros, a lo largo de estos 45 años, se ha convertido en una estrella a nivel internacional, que también, porque han pasado mucha gente, muy profesional, muy buenos cantantes, muy buenos músicos, sin lugar a dudas, y la gran mayoría de ellos van a estar el próximo 30 de noviembre en el auditorio Maestro Padilla para rendir homenaje a la Orquesta de Expresiones. Marisol Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marisol Ruiz, igualmente. Tú estuviste, me decías hace un momentito, 2013-2014 y parte del 15, que estuviste en esta orquesta legendaria alberiense. Sí, bueno, ya nos conocíamos de toda la vida, del mundillo de la orquesta, y, vamos, cuando me llamaron y entré, pues, sí, casi una familia. Total, claro. Para todos. Cantante, evidentemente. Sí, claro, cantando, haciendo coreografías también, pero una gran familia, que se lo merecen todo. Han pasado mucha gente, muy buenas. José Zapata, buenas tardes, hombre, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues bien, encantado de estar aquí en Almería, que es mi segunda casa, mi segunda tierra. ¿Cuál es la primera? ¿Eh? ¿Tú de dónde eres, tío? Yo soy de Málaga, pero también vivía aquí en la época de la orquesta expresión, cuando había muchísimo trabajo, y, bueno, también me he hecho gira por aquí, de hecho, me compré mi casa aquí, me siento almeriense. Tú estuviste año 98, 99, 2000, coincidiendo con David Bisbal. Sí, fue la época de David, me tiré casi tres años y, nada, y desde entonces yo no he perdido el contacto con expresión, o sea, que para mí como que sigo, aquí estoy, y aquí seguimos. Es una orquesta, una orquesta de Marisol y José, que se hizo con un nombre, con prestigio, en fin, conocida no solamente de Almería, sino también, me imagino, cuando se lee fuera, ¿no? En toda España. En toda España. Sí, ha sido expresional, ha sido una orquesta muy respetada, sobre todo antes que la música no había tanta secuencia, iba en directo, y era una orquesta de prestigio. Bueno, hace ilusión este homenaje, Marisol. Muchísima ilusión, y estamos trabajando con todo nuestro corazón, las personas que no hemos lanzado a esto, que Jesús, Paqui, los jefes, por supuesto, José y una servidora, pero lo más bonito es la ilusión de todos los cantantes, músicos, que a lo largo, toda la historia, que son 45 años, y hablar con ellos, ponernos en contacto todos, ensayos, recordar aquellas canciones, esa es la ilusión. De hecho, vení de un ensayo, hace un momento. De hecho, estamos todos emocionados y un poco nerviosos también, hay que decirlo, porque vamos a unir generaciones, o sea, que esta historia de cerrar la etapa con la orquesta de expresiones, no solamente decir, vamos a apoyar a los jefes que se han portado muy bien, y porque creemos que son músicos de toda la vida y se lo merecen, sino también para nosotros es muy emotivo, porque vamos a unir todas las generaciones, incluso que no hemos coincidido. O sea, yo creo que va a ser una cosa muy bonita que vamos a hacer en el Maestro Padilla, el día 30 de noviembre y... Hablando de emociones, este mismo año, antes lo estábamos recordando, que en fin, no va a estar presente porque nos dejaba ya por el mes de marzo el amigo Pepe, que es uno de los pilares, uno de los músicos importantes que ha tenido esta expresión. Uno de los motivos por que nos ha hecho arrancar a hacer este homenaje ha sido casi José Antonio Pepín. Claro, Pepín. Tenemos imágenes de todo tipo, hay vídeos, hay carteles, Eduardo, vamos poniendo cositas, Por recordar, por echar un poco la vista atrás, si es posible, atrás, adelante, donde sea. Ayer, hoy y siempre, de esto se trata. Totalmente. De echar un poco la vista atrás porque han pasado mucha gente y muy buena, ¿no? Sí, toda la gente y lo bonito también porque vamos a hacer una memoria de la música de todos esos años y el recordar, ¿no? A lo mejor tú te vas a acordar así, vas, hostias, con la ventanita. Sí, sí, sí. Con esta canción le pegué el primer beso a mi mujer. Siempre, sí. La conocí en aquel verano, o sea, que es que también son canciones que... Cuando se hacían fiestas y había celebraciones de cierto prestigio, orquestas presiones... Claro, claro. Estaba presión, está clarísima. ¿Qué forma parte de la historia de Almería? José, tú que vienes un poco más atrás de esta orquesta y coincidiendo con Bisbal, aquella época, años terminando la década de los 90, iniciando el nuevo siglo, aquello, ¿cómo fue? ¿Qué tal tu experiencia? Yo, sinceramente, yo venía de Málaga siendo músico. Yo era ya músico, pero mi idea era el baile, que para eso me formé. Y seguía... lo hice con expresiones. Yo prácticamente arranqué con ellos y les tengo mucho que agradecer a ellos porque me enseñaron mucho. Pepín, Rafa, Paco y Pedro han sido realmente mis padrinos, ¿no? En la música. Mira qué montón de cara. A mí, ¿no? Bueno, ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Todos, todos, todos. Qué ilusión. De hecho, estamos muy sorprendidos porque cuando propusimos esto, la gente que estamos metido en producción, con el permiso de los fundadores, nos hemos sorprendido porque casi el... Te diría que el... Ese eres tú, José. Ese delgado soy yo y con pelo. Qué punto, tío. Ahí estamos, ahí estamos. Mira, pues como te decía, nos hemos quedado muy sorprendidos porque el 90% estamos embarcados en este proyecto. Claro. Ha sido mucha gente lo que ha apoyado, por algo será, ¿no? Que estemos todos aquí. Siempre. Una orquesta querida y respetada. Profesionalmente y personalmente han significado en la vida de todos. Todos nos han aportado, han sido grandes maestros. Ha sido tu casa porque con ellos estaba más que con tu propia familia y entonces era tu casa, tu familia. O sea que es que se merecen esto y muchísimo más. Mira, con diferente indumentaria de 20. Sí, de la época, de Pajarito, de la época. Todavía tienen eso guardar en un cajón. Con madre mía. Estaba en el ensayo en la cercha. Sí, sí, sí. Muy buenos recuerdos. Tenemos buenos recuerdos y mira que en aquel entonces hacíamos 120, 130 conciertos. Qué barbaridad. Y eso era trabajo. En un verano, ¿eh? Hoy en día no la tiene en la orquesta. En un verano hacíais ese número de conciertos. En el verano, ¿eh? Yo mismo en mi última formación, bueno, ya cuando me fui decidí retirarme para hacer otras cosas, 120 conciertos, me fui con el bocillo lleno y así satisfecho de la música ambas cosas. Y cortarla, ¿no? Desde Time Square de Nueva York, que lo habéis visto evidentemente, pero por ver a David mandando este mensaje, me imagino que se entera de lo que vais a hacer y digo, oye, me apunto que se... No, no, está apoyando esto muchísimo, David. Claro, lo guay sería ya que el tío apareciese el día 30 de noviembre. Eso lo vamos a dejar para última hora. Eso lo vamos a dejar para última hora, que no me extrañaría lo más mínimo, ¿eh? Bueno, siempre nos ayuda. Vamos a escuchar los esos tenables, compañeros, adelante. Hola, amigos de Almería, un besito muy fuerte. Os quiero mucho. Aquí soy David, estoy aquí en New York, en Time Square. Y desde aquí, pues, os quiero mandar un besito muy fuerte a todos mis compañeros de la orquesta de expresiones, a toda la gente que ha querido esta formación desde su formación. Hace tiempo que ya sabía que se iba a hacer un homenaje y me encanta porque, sinceramente, aquellos profesionales que produjeron la formación de la orquesta se merecían un gran homenaje como esto, me parece como una gran iniciativa que todos los participantes de la orquesta pues se unan pues para hacer este maravilloso reconocimiento. Sobre todo algunos que estarán, otros que desgraciadamente pues están en el cielo y que desde aquí pues le mandamos nuestra energía más posible. Espero que toda la gente se pueda dar cita en este gran homenaje. Hace tiempo que ya sabía que no iba a poder estar, pero siempre estoy con mi orquesta. Desde el inicio de mi carrera siempre he hablado allá donde me he encontrado, ya sea en New York, ya sea en Argentina, en Chile, en México, en donde haga falta. Porque sinceramente todo lo que sé yo aprendí a mi orquesta. Y a las fiestas presiones pues pude estar preparado para todas las oportunidades que se me han aparecido en el campo. Espero que disfrutéis mucho del concierto. Ahí también he grabado yo un pequeño vídeo grabando de nuevo con mi compañero José Tapasta que hacía muchísimo tiempo que con él cantaba con él. Lo invité a uno de mis conciertos y grabamos un vídeo precisamente para este concierto de homenaje el próximo día 30. Espero que os guste. Os quiero muchísimo. Aquí los máximos protagonistas no somos nosotros. Somos quizás una parte importante de la orquesta. Pero los más importantes, sin ninguna duda, en este caso, son Pedro, Rafa, Pepe, Paco, sus fundadores. Un besito muy fuerte para ellos. Tipo Néstor, ¿eh? Ya lo creo. Siempre. Siempre. A lo que es. Yadogala es el miembro de la orquesta de presiones, ¿no? Sí. No se esconde. ¿Por qué se va a esconder? Él lo ha dicho. Lo que sé lo aprendí allí, evidentemente. Siempre. Donde quiera que va siempre lleva su orquesta por delante porque ha sido la escuela. De él y de todos. ¿Cómo se vive ese momento? Que seguramente esto lo has contado tú que estuviste con él, Marisol también, que estuvo en la orquesta, pero años después. ¿Cómo se vive ese momento en el que tu compañero, el que te subía al escenario y hacía bolos por diferentes municipios y capitales, presenta un concurso y lo gana? ¿Esto cómo se come esto? Había apuntado a manera del primer día que llegó a la orquesta a presiones y yo me siento orgullosísimo de que haya llegado al punto donde haya llegado porque hoy en día sigue trabajando. Y con eso ya yo creo que sigue trabajando y se supera y entonces es un artistazo. Esto es un primer contacto. Es el 30 de noviembre del concierto, pero me dice Marisol que entras a la mente, incluso ya algunas de ellas ya, incluso mentiras. Ayer por la tarde se abrió ya la taquilla, tanto online y también está en el teatro Apolo. En la taquilla del teatro Apolo, que ahí también la pueden coger y por... ¿Qué precio le hais puesto tiene la entrada? Pues la zona A, 8 euros, que abajo, es simbólico, ¿no? Y la zona B, a 5 euros. O sea que asequible para todo el público. Es un homenaje, realmente eso ha sido por cubrir gastos. O sea que ahí nadie... Pues esperemos que se llene el auditorio maestro Padilla. Sí, por favor. Estamos sorprendidos porque ayer se abrió el taquillaje a las 6 de la tarde y a día de hoy creo que va casi todo el centro vendido. Vendido. Bueno. Vamos bien. Cuando se aproximen la fecha tenemos otros contactos, como antes decía, si os parece. Sí, claro. Yo encantado de que vengáis al plató, pero por veros a más de los componentes e incluso escuchar algo de música en alguno de los ensayos, cuando se acerque la fecha del homenaje, pues allí estamos, ¿vale, Marisol? Allí, vuestra casa la tenéis. Presione, abra las puertas. Gracias a los dos. Enhorabuena por la iniciativa. La verdad que muy acertada. Hasta la próxima. Pues nada, esperamos. Gracias. Juan Domínguez, de la última salida del exterior, vamos a la calle de las tiendas, a la oficina de producciones culturales, donde Ecologistas en Acción va a hacer una mesa redonda, una charla, hablando un poco de la historia del ecologismo, sobre todo de este 20 aniversario, 20 años que cumple este grupo ecologista. Unos minutos en la última salida. Juan, adelante cuando quieras. Sí, Joaquín, no todos los días se cumplen 20 años. Ecologistas en Acción Almería cumple su vigésimo aniversario y lo van a celebrar aquí precisamente a donde nos hemos venido esta tarde, en el local de la oficina y además con la presencia de ex coordinadores y ex coordinadoras que lógicamente a lo largo de estos 20 años pues han sido distintos y variados. Pero vamos a hablar, vamos a de unos minutillos con Francisco Tolenado. Paco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, quién lo diría 20 años ya, ¿no? 20 años. Una buena edad para una organización que ha trabajado mucho y seguro que va a continuar trabajando. Soy organizaciones que a veces no soy excesivamente conocidas por la sociedad, pero que lo cierto es que hacéis un trabajo extraordinario. Bueno, siempre se ha dicho que el movimiento ecologista es un bioindicador de la temperatura que tiene la sociedad. Lo ideal sería que no existiera. Si existe y cada vez se le oye más es porque hay necesidad de atender multitud de problemas que están ahí pululando, que no hacen mucho daño. Porque la humanidad no estamos haciendo las cosas muy bien. No, no. Hay ya diversos autores, científicos, que han dicho que estamos al borde del colapso en el planeta. Sobre explotación de acuíferos, sobre explotación de caladeros de pescado, cambio climático. Están desapareciendo las zonas húmedas, están desapareciendo los glaciares. En el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Tenemos el plástico metido en toda la sal de la que nos alimentamos. Hay ya microplásticos. Todo el análisis que se han hecho de microplásticos en el organismo, en el organismo del ser humano en diferentes países ha aparecido microplásticos. No sé qué esperamos para reaccionar. Paco, vas a estar acompañado, según la nota de prensa, por Francisco Segura, Monse Severiano, Marcos Dierguez y Enrique Ruiz. Y va a moderar Mar Verdejo. Lógicamente contigo tengo que centrarme en lo que fue la época en la que estuviste. ¿Fue desde qué? ¿Hasta qué año? Pues fueron diez años, prácticamente del año 99. El olimpio de los 20 ha estado casi la mitad. Desde el 99 hasta el 2008 prácticamente. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Y cuáles crees que han sido los principales logros que durante ese periodo habéis conseguido? Pues fue una época muy, muy, muy dura. Fue una época donde la explosión urbanística apareció prácticamente por toda la provincia. Había pueblos nuevos que aparecían por arte de vivirloque, ¿no? Como si fuese mágen. Nadie se había dado cuenta que había aparecido un pueblo... La época del boom inmobiliario. Exactamente. Lo que es la buja inmobiliaria que tantos males después nos ha traído, sobre todo en esta crisis, crisis entre comillas, que la estamos padeciendo y que, bueno, es un invento de los de siempre para hacer sufrir y hacer pagar a los de siempre también. Bien. ¿Hubo algún logro especial que te hayas quedado con él especialmente? Bueno, hay que destacar una cosa. El agarrubico no se ha abierto, está parado y fue gracia que Ecologista Nación estuvo desde un primer momento pendiente de eso que también formaba parte de lo que es el termómetro, de cómo estaba la situación urbanística en la provincia y que era la punta del iceberg, pero no solamente a nivel de la provincia de Almería, sino a nivel nacional. La agarrubico ha sido la punta del iceberg de la burbuja inmobiliaria a nivel nacional. Ahora, aunque está desvinculado, pero siguen manteniendo prácticamente contacto con ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre he estado a disposición de Ecologista Nación en todo aquello que yo les pueda ser útil y voy a seguir estando, como no puede ser de otra manera. ¿Qué supone hoy para ti recordar aquellos tiempos? Algo de nostalgia. Nostalgia no. Fue, como ya te digo, fueron tiempos muy duros. A mí personalmente me metieron tres querellas criminales en aquella época. La alcaldesa de Nijas, Joaquín García, un constructor que trabajaba en el agarrubico y también la ex consejera y ex presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuenzanta Cove, también me metió otra querella criminal. Más intentos de soborno, más presiones de todo tipo. Fue una situación muy incómoda como para no querer volver a ella, ¿no? Paco, gracias por contarnos toda esta experiencia aquí esta tarde, amigo. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Joaquín, como has podido ver por los pocos minutos que hemos tenido oportunidad de hablar con Paco Toledano, la cosa daba para hablar, fíjate, largo y tendido esta tarde, pero sabemos que no tenemos tiempo, pero sí recordamos, por si alguien se acaba de incorporar a nuestro programa, que esta tarde se celebra el vigésimo aniversario de Ecologistas en Acción Almería. Veterano de guerra, el amigo Paco Toledano, ya lo creo que sí. Gracias por atendernos. 20 años, Almería, 20 aniversario, Ecologistas en Acción. Mañana más seis y media, les espero. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.